Nosotros no podemos necesitar nada, porque al necesitar, al necesitar, estamos con los ojos abiertos, el necesitar me dice que en realidad no acepté, es una trampa. Entonces, al necesitar, como no acepté, sigo proyectando la necesidad de, no experimento la relación consciente, sino la necesidad. Por la ley de correspondencia, no puedo necesitarla, la deseo, deseo la experiencia, pero no la necesito. Significa que mi grado de paz, mi grado de felicidad, no puede depender, no puede depender de la carne, del sospechoso. Si está bien y si no también, no la necesito. ¿Lo hemos entendido? Y no significa que al no necesitarla, no la vaya a vivir.